Yamel, muchas gracias por permitirme estos minutos de conversación contigo aquí para segundo a segundo. Mira, hablamos un poquito, Yamel, ¿cómo está tu trabajo en el área municipal en calidad de regidora de la Fuerza del Pueblo en el Cabildo? Sí, te agradezco de verdad la oportunidad de poder informarle a mi pueblo el trabajo que estamos realizando. Y fíjate, nosotros hemos, en lo municipal hemos introducido en el plano legislativo cinco proyectos, de estos cinco han sido conocidos dos, la resolución 382 que es sobre los solares baldíos y los escombros dejados luego de una construcción, esa fue aprobada. Y también tenemos lo que es la resolución sobre la tomar en cuenta los espacios públicos inclusivos para personas con discapacidad. Ustedes saben que a raíz de un tiempo nosotros hemos venido trabajando por una causa que ha sido por dándole apoyo a los niños con discapacidad. Y en este sentido conseguimos pues que haya una resolución en nuestro ayuntamiento para que todas las obras que construye el ayuntamiento de ahora en adelante tomen en cuenta a las personas con discapacidad. ¿Y ese programa no se puede llevar también a las construcciones privadas? Bueno, en esta oportunidad solo compete al plano municipal solamente lo que vaya a construir el ayuntamiento. Pero si más adelante se pueda modificar, puede hacer que sí, pero por ahora solo compete al plano municipal en cuanto a lo que se construya por el ayuntamiento, por la alcaldía. Pero es un proyecto muy bonito porque ustedes saben que en nuestra población actualmente existe un 7 a un 8 por ciento de personas con discapacidad. Es muy elevado. De hecho, también estamos solicitando otros beneficios para que estos niños pues reciban de verdad lo que es terapia física, terapias conductuales. Que haya un CAI. Un CAI significa un centro de atención primaria a la persona con discapacidad. Pero ya eso, yo sé que el señor no va a seguir abriendo puertas. Y también en los planos sociales, pues ustedes saben que tenemos un plan social que viene desarrollando operativos de fumigación, entrega de mascarillas, sillas de ruedas y otras cosas. Nosotros tenemos un calendario, un programa donde visitamos cada cierto tiempo pues varias comunidades. La semana pasada estuvimos en los vineos, los tocabillacerros, la llanada y también ahora el sábado vamos a estar en la escuela de Anamulla pues acondicionando y chapeando y fumigando la escuela. Porque recibimos un llamado y acudiremos mediante el sábado en la tarde. Ya dentro de un mes y algo ya vas a cumplir tres años en el ayuntamiento, en calidad de reidora. ¿Te sientes conforme con el trabajo realizado? Fíjate, yo siempre soy una persona que quiere más. Nosotros entendemos que hemos hecho un trabajo, a Dios las gracias, hemos podido desarrollar una agenda y ha sido una agenda muy productiva. Pero soy de la que siempre pues innova, pues es muy creativa y pienso que también faltan muchas cosas por hacer y dentro de los cuales hay un proyecto recientemente que no ha sido conocido. Ya fue enviado a mesa de trabajo pero no se ha trabajado que es la creación de una escuela municipal de arte para niños con discapacidad. Son muchas cosas las que tenemos en planes que a pesar del trabajo que hemos venido a realizar, pienso que podemos seguir aportando muchísimo más. Uno de los problemas municipales, sobre todo en la ciudad, es la situación del tránsito. Si tuviera en tus manos resolver eso, ¿cuál es inmediato aplicarías? Mira, lo primero es que nosotros deberíamos de concientizar a la población. Cuando yo hablo de concientizar es educar a la población mediante campañas publicitarias, pero no de un momento, no solo un lanzamiento, sino una campaña real, donde los ciudadanos se sienten inclusivos, comprometidos con estas normas. Porque tenemos leyes, lo que normalmente no la aplicamos como se debe. Pero también por lo inmediato, Pascual, nosotros tenemos un problema en nuestro municipio y son las famosas guaguas amarillas. Yo, si tuviera en mis manos, la medida inmediata que tomaría sería buscarle una vía alterna que no tengan que ingresar a la ciudad para que estas personas, pues para que los trabajadores hoteleros puedan tomar los buses, tomar estas guaguas, pero no dentro del plano, dentro de la ciudad. Así es, porque pienso que una de las cosas y que representa mayor peligro para nuestra población son esas guaguas amarillas, la montaña. Mira, Jamel, en totalidad de representantes de la Fuerza del Pueblo, fue de las organizaciones que apoyó al actual alcalde. Así es. La Fuerza del Barón Nulú. Y llama la atención de que ustedes, como desde el principio, como han estado encontrados. O sea, ¿cómo explicaríamos esto a la población? Mira, nosotros cuando llegamos a esta función dijimos en un principio que íbamos a ser una persona, que íbamos a trabajar de una forma transparente, coherente y objetiva. Nosotros, independientemente de las cosas que viene presentando el alcalde, que han sido algunas iniciativas muy buenas, le hemos apoyado, hemos estado, hemos diferido en opiniones con cosas que él ha solicitado, pero parece que él es de la persona que tú estás conmigo o si no estás contra mí. Entonces, lamentablemente, si yo no estoy de acuerdo con algo, aún sea mi papá, tengo que decirlo y manifestarlo. Entonces, esas han sido una de las cosas por las que ha habido mucho distanciamiento entre el señor alcalde y mi persona. No es nada personal, es político, y siempre vamos a estar de cara a la verdad con el pueblo. Cuando nosotros entendamos que algo no le beneficia o no estamos de acuerdo con eso, pues vamos a estar de frente con quien sea que lo haya solicitado. Entonces, al parecer el alcalde no sabe diferenciar eso. Para tú ser del alcalde, tienes que hacer totalmente lo que él le solicite. Y realmente las cosas son, mi pensamiento es que las cosas son de manera independiente. Él tiene sus funciones y mis funciones también son otras. Se comenta que posiblemente el domingo, seguramente, en el partido oficial, el PRM. ¿Tú tenías conocimiento de esto? ¿Él le ha manifestado a usted como aliado de esa posibilidad? ¿Cómo valora esa situación? Mira, realmente nosotros hemos escuchado lo que han puesto en las redes. Nuestra organización política siempre ha estado clara, al menos yo he siempre estado clara, de que el alcalde nunca ha sido de las fuerzas del pueblo. Él lo ha dicho inclusive en medios de comunicación. Cosa que le respetamos desde un principio. Porque tú sabes que en política siempre existen alianzas con diferentes partidos. Y esto fue lo que se dio en esta oportunidad. Respetamos las decisiones que tome el alcalde. Y que le vaya bien. Hay un conflicto entre la alcaldía de Higüey y la Junta Distintal de Verón. Incluso allá nombraron la Oficina de Planeamiento Urbano. Acogiendo según ella a la nueva ley territorial. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú ves quién tiene la razón? ¿Es posible esa aplicación de la ley? Mira, yo soy abogada, aparte de la función que desempeño actualmente. Y déjame decirte que ciertamente la ley ha sido aprobada en el Congreso, pero tiene un plazo de aplicación. Inclusive esa ley le falta el reglamento. Entonces pienso que la decisión del Distrito Municipal de Verón ha sido un tanto precipitada. Me parece a mí que se debe de esperar a que estos plazos concluyan. Y también se realice el reglamento para que eso empiece a funcionar. Así lo establece incluso la propia ley. Solo eso es esperar los plazos y que también se realice el reglamento. Porque eso es lo que va a decir cómo va a funcionar y cómo va a aplicarse la ley desde su promulgación. Entonces hay que esperar. Yo pienso que ha sido un tanto precipitada la decisión de la Junta de Vocales, que fue el que aprobó la Oficina de Planeamiento Urbano. Y pienso que deberían de pensar mejor las cosas porque aún esa ley no está totalmente en vigencia. Sería, aparentemente fue un desconocimiento de los procedimientos. Sí, pero tú sabes que cuando se habla de este tipo de cosas es un poco delicado incluso. Porque déjenme decirles que la mayor recaudación que recibe nuestro ayuntamiento es de los salvígenos que se cobran por el uso de suelo de esa zona. Imagínense ustedes que esos recursos dejan entrar a nuestro municipio. Yo he venido analizando esa situación y también referente a un punto de una solicitud que hizo el alcalde sobre un fideicomiso. Y déjenme decirles que si eso va a ser así, lamentablemente nuestro municipio no va a tener de ahora en adelante, no se va a poder realizar una obra porque los recursos todos se van a quedar en el distrito de Verón, Bávaro, Punta Cana. En otro aspecto, Jamel, ya hay que ir pensando en función de la campaña electoral, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está manifestando sus aspiraciones. ¿Va a repetir como reidora? Sí, fíjate que gracias por la pregunta, Pascual. Nosotros ahora en nuestros partidos estamos en una estructuración de renovación. Entonces, ahí ya hay incluso un portal donde uno puede inscribirse a los cargos electivos que desea aspirar en el portal. Y nosotros, pues, volvimos a inscribirnos como regidora. Nosotros pensamos que aún nos falta mucho por realizar. Tenemos, como tú dices, ya tenemos tres años. Hemos legislado, hemos asumido. Cuando asumimos nuestras funciones, ustedes saben que fue mediante una pandemia luego. Y pienso que el plan de desarrollo que teníamos, pues, aún falta en mí. Vamos a tratar de seguir haciendo el trabajo que tenemos. Y ya la última palabra la tiene el pueblo. Y siempre agradecida porque, déjame decirte, Pascual, que tengo un pueblo que, donde quiera que voy, me recibe con mucho cariño, muchos mensajes de apoyo. Y gracias a Dios, reciben con mucho beneficio todo el trabajo que hemos venido realizando hasta ahora. Fíjate que tengo entendido que Leonel ha fijado en dos ocasiones fechas para venir al güey. Sí. A juntarse con ustedes y la ha suspendido. ¿Qué ha pasado? Es que, mira, él ha tenido una agenda incluso muy cargada. De hecho, también nosotros teníamos como vicesecretaria de la mujer, teníamos varios encuentros con él en Santo Domingo y también fueron suspendidos. Razón por la cual, por lo que nos dicen es que es la agenda. Perdón. Excelente, excelente. Perdón. Estaba tratando, Pascual, pero... Ya, pues, estamos ya, está bien. Pues, como te decía, estamos incluso en espera de que se nos baute a una próxima fecha por la razón de que nuestro presidente tiene muchas actividades en otros pueblos y han chocado algunas y por eso se ha suspendido. Ya, perfecto. Mira, Yamel, hay una situación que quiero destacar. Me enteré que va a recibir un reconocimiento por parte del Club Rotario. Hablamos un poquito de eso, ¿cómo te sientes? Mira, muchísimas gracias. De verdad, yo quiero aprovechar estos medios para agradecer al Club Rotario, la persona de la señora Wendy, Karina Medina, quien en días pasados se comunicó con nosotros y nos hizo saber que fuimos elegidas como dama meritoria de la comunidad por la labor social que realizamos durante Fiona y también por el desempeño que hemos venido hoy realizando como funcionaria electa. Y este premio lo estaremos recibiendo el día 5 a las 9 de la mañana en Santiago de los Caballeros, porque es algo a nivel nacional que hace el Club Rotario. Sumamente agradecida, sumamente honrada con este reconocimiento que sirva esto de motivación a otras mujeres que siempre están trabajando en favor de su comunidad. Decirle que no nada más lo recibe Yamel, sino que lo dedicamos a todas esas mujeres que tienen una labor social en nuestro municipio. Excelente, te felicito. Muchísimas gracias. Finalmente, Yamel, me gustaría que enviara un mensaje a tu gente que te siga a través de este programa. Sí, decirle al pueblo que todavía tenemos esperanza, que nuestro compromiso con el pueblo aún sigue. Todavía tenemos que seguir trabajando en favor de las personas que no tienen voz. Y esa es una de las metas que tenemos como funcionarias. Decirle que cada día me siento muy agradecida del apoyo y que aún falta más. Nosotros estaremos trabajando y luchando hasta el final. Muchísimas gracias y a tu público. De verdad que un fuerte abrazo y mi cariño siempre. Muchas gracias.